Hola amigos, hoy os recibo desde el claustro del museo. Es el encargado de dividir nuestro museo en salas. En él podréis encontrar una gran colección de bonsais y nuestra columna espatigráfica en la que se muestran las diferentes tapas de la tierra. Así que ya sabes, si no sabes cómo compartir el calor de estos días, te esperamos aquí, en el Museo de Molina. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!